Pienso cada noche en el recuerdo que dejaste, el sentimiento que imprimiste cuando decidí amarte Jesús, Jesús, pienso caminar pero no puedo, me tropiezo, recuerdo que lo hacía cuando tu luz llevaba adentro Jesús, 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 tú eres mi luz Oh Jesús, 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 tú eres mi luz Oh Jesús Hay voces que me impiden, que me dicen que te dejen, pero mi corazón no lo acepta, me retiene Jesús, Jesús, quiero regresar a tu amor y a tu luz, pero me siento débil, no puedo cargar mi cruz Jesús, 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 tú eres mi luz Jesús, 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 tú eres mi luz Oh Jesús Jesús, ya no quiero más que estés solo en mi recuerdo, me entrego a tu amor con la certeza que te tengo Jesús, 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 ya no quiero más que estés solo en mi recuerdo, me entrego a tu amor con la certeza que te tengo Jesús, 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 cómo podría, Señor, alejarme otra vez de ti ¿Cómo podía, Señor, alejarme otra vez de ti? Oh, Señor, Jesús, mi Dios, Jesús, Jesús. Tú eres mi luz, oh Jesús, 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 Tú eres mi luz, oh Jesús.